Hermanitos cantaban para salvar a su madre en el hospital, sin imaginar lo que pasaría después. Muchas veces andamos por la vida ignorando el drama por el que pasan las personas con las que nos cruzamos en el camino. Creemos que quizás nuestros problemas son más grandes que los de los demás, creyendo que aquel que sonríe no tiene nada de qué preocuparse, o que las personas que piden dinero en la calle no son tan bien nuestros hermanos como lo es toda la humanidad. Esa era la falta de caridad y empatía con la que tenía que lidiar Martina cada día de su vida. Ella había sido una mujer a la que todas las oportunidades le habían dado la espalda, pero que se rehusaba a robar para vivir. Por eso, hacía cualquier trabajo que pudiera y caminaba a la ciudad intentando encontrar alguna labor que le permitiera comer ese día y así todos los días. Tenía tan solo 16 años y ninguna esperanza en su futuro. Su familia la había abandonado a los 12 años y no sabía dónde estaban sus padres. Habían sido drogadictos y ella creía que quizá ya habrían muerto. Martina, en cambio, a pesar de no haber tenido un buen ejemplo en sus progenitores, había sabido permanecer libre de todo tipo de sustancias o droga. A pesar de las ofertas que recibía a diario por montones. Había decidido a sí mismo no robar, aunque eso era lo único que sus padres le habían enseñado para su supervivencia. Ella, en cambio, aprendió a hacer artesanías y las elaboraba lo mejor que podía. Cuando no tenía nada que vender, entonces buscaba algún trabajo temporal y así, poco a poco, continuaba con su vida. Pero Martina sentía que no tenía ningún propósito para continuar luchando hasta que conoció a un guapo muchacho de su edad, del que se enamoró desde el primer momento. Hasta entonces había creído que el amor era cosa de los ricos y que las personas como ella solo se unían a otras por necesidad. Pero Alejandro le hizo creer que era posible enamorarse y por un tiempo Martina fue la mujer más feliz del mundo, pues en su pecho habían crecido grandes esperanzas por primera vez. Soñaba con pasar el resto de su vida al lado de él y con construir poco a poco un lugar al que pudieran llamar hogar y criar a sus hijos. Y así, quizás un día la fortuna le sonreiría y tendrían una buena vida. Y por un par de años esa fe de Martina prevaleció. Para entonces ya habían tenido a su primer hijo y esperaban el segundo nueve meses después. Su hijo mayor se llamaba igual que su padre y le decían Alejo y esperaban llamar a su siguiente bebé Martín o Martina, pues aún no sabían si sería niña o niño. Y nació un niño. Así Alejandro y Martina tuvieron dos pequeños que lo amaban más que nada en el mundo. A Alejo y a Martín. Pero entonces las cosas cambiaron y los peores temores de Martina se hicieron realidad. Su esposo cayó en las drogas, tal como había visto caer en su niñez a sus padres. Ella luchó por él a capa y espada y contra la adicción por varios meses. Pero llegó a un punto en el que tuvo que decidir, ¿eran sus hijos o era él? Y si continuaba por la misma vía, tratando de ayudarlo, pronto no tendrían nada para alimentar a los niños y el futuro se les esfumaría completamente. Tenía que decidir algo pronto por Alejo y Martín. Pero antes de que tuviera tiempo de pasarlo mejor, el mismo Alejo decidió abandonarlos. Martina tardó meses en recuperarse del cambio tan abrupto que había visto en el hombre que había amado. Había pasado de ser divertido, responsable y soñador, a olvidarse por completo de sí mismo y de su familia para tener una sola cosa en mente, satisfacer su adicción. Sin embargo, enfrentó su dolor por Alejo y Martín y continuó con su vida. Pero si antes, cuando estaba sola, era difícil subsistir, ahora con dos bocas más que alimentar, sentía asfixiarse. Pero agradecía cada día porque ellos eran el motivo que antes había necesitado para hallarle un sentido a su vida. Sus hijos eran su motor, eran los que no permitían que cayera. Con el tiempo, Martina no supo cómo lo logró, pero pudo sacar adelante a sus hijos sin que les faltara el alimento. En esos años, había continuado trabajando en todo lo que había podido y además, a pesar de que no podía enviarlos al colegio, había empezado a enseñarles a Alejo y a Martín a leer y a escribir, tal como su madre había hecho con ella antes de perderla. Pero solo Alejo le prestaba la suficiente atención como para entender sus explicaciones, porque Martín, además de que estaba más pequeño y no era su momento, se mostraba más interesado en otra cosa, la música. Siempre que pasaban cerca a algún músico callejero, el niño no soportaba la tentación de detenerse a escuchar y con sus pequeñas manitas intentaba seguir el ritmo. Para Martina era hermoso verlo y aunque no tenía dinero para pagarle clases de música, desde ese día empezó a rebuscar en los basureros con la esperanza de encontrar algún instrumento que funcionara todavía y que sus hijos pudieran usar. Fue así como Martín empezó a pasar la mayor parte del día sacando sus primeras notas musicales, mientras su hermano continuaba con sus lecciones de lectura y escritura y aprendía, además, a ser él responsable, pues su madre le había explicado que en caso de que ella faltara algún día, habría de ser él quien protegiera a su hermano menor de todo peligro. Pero ninguno de ellos pensó que llegaría tan pronto el momento en el que Alejo tendría que asumir el rol de adulto responsable, siendo apenas un niño de seis años y encargarse de cuidar a otro pequeño de tres años sin saber siquiera cuidarse él mismo. Pero tuvo que aprenderlo a la fuerza cuando Martina un día cayó enferma y tuvo que ser internada en un hospital. Debido a una alimentación baja en nutrientes que había dejado exhausto a su cuerpo después de dos embarazos, desde hacía un tiempo que Martina venía sintiendo que sus fuerzas disminuían cada vez más. Y llegó un día en el que simplemente no fue capaz de levantarse sola y mucho menos dar un paso. Pero la recuperación de Martina sería lenta y no tenía cómo cubrir los gastos médicos. Sus hijos la visitaban a diario y luego salían sin saber qué hacer para ayudar a su madre y con hambre hasta que vieron una oportunidad con la música y lo que había alcanzado a aprender Martín. Fue así que Alejo, como pudo, consiguió una guitarra y empezaron a tocar juntos cantando como podían y cambiando casi siempre la letra a las canciones. Pero la ternura que causaron en los transeúntes fue tal que pronto muchos empezaron a preguntarles dónde estaban sus padres y por qué pedían dinero. Entonces, les explicaron que su madre estaba en el hospital y que no tenían forma de pagar su estadía allí ni el tratamiento para que se recuperara y que entonces ellos habían decidido trabajar para ganarse el dinero como ella les había enseñado. Entonces, la ola de solidaridad no se hizo esperar y por primera vez en mucho tiempo la gente que pasaba indolente y antipática se fijó en ellos y todos los ayudaron con un compromiso tal que pronto los gastos médicos de Martina estuvieron cubiertos y ella logró salir del hospital al cabo de tres meses con las energías renovadas y con un nuevo trabajo que le permitía sacar adelante a sus hijos sin preocuparse cada día por lo que tendrían que hacer pues ahora sería la encargada de una frutería gracias a la solidaridad de su dueña que además los alojaría en un pequeño apartamento que tenía libre la vida desde entonces fue distinta para los tres y nuevamente las esperanzas volvieron al pecho de Martina y ya nunca se esfumaron pues Martina Alejo y Martín tuvieron a partir de ese momento comida y techo sin falta y un lugar al que pudieron finalmente llamar hogar si te gustó esta historia dale like y compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal ¡Gracias!